Oye, Trabuco, dime algo bueno que salió ayer. ¿Cómo que mariposa con policía? No, no, no. La policía es la que te voy a echar yo si tú no me dices la verdad. Oye, ¿qué lo está haciendo ahora? ¿Cómo que dándole comida a un avestruz? ¿Agua a la...? ¿Pero cómo que dándole agua y comida a un avestruz? Trabuco, no seas cheo, viejo. Ya eso el avestruz pasó de moda. Después de eso vino la calabaza, después vino la yuca. ¿Qué diga? ¿La piña? No, no, ahora lo que está pegado ahora es la tienda en dólares. Sí, pero... Oye, déjame llamarte ahorita ahí, me está entrando una llamada. No sé, un número extraño ahí, pensé que es la distancia. Mira, me voy a colar en tu casa ahorita. En 10 minutos me colo en tu casa. Déjame coger la llamada esta a ver quién diablos es, porque es un número muy extraño. Hasta luego. ¿Quién será este tú? ¡Oigo! Por favor, ¿tienes la amabilidad de pasarme a Rafa Candetei? Es de parte de Don Amor, el rey de la bachata china. ¿Qué tal cosa es? Oigo, oye. Si van a correr en máquina, les voy a llamar a la policía también, que esto yo no entiendo. Les dieron la policía a cualquiera. Van a terminar hablando chino, de verdad. De verdad van a terminar hablando chino. Esa bobería. No, 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 es que está hablando un chino. Es Don Amor, el rey de la bachata china. Yo soy amigo de su sobrino, Iloelio. ¿Ah, Iloelio? Él me dijo que lo llamara para hacer negocio con usted, porque usted es un guajilo de negocio y tiene muchas tiernas. Ah, sí, claro, chino. Sí, claro, Don Amor, sí, mi sobrino me estuvo hablando de ti, pero me explicó por la ribita. Él lo... Oye, bueno, mira, la niña, te explico, la niña tiene 36 años. Ella no es muy bonita de cara, pero bueno, tú sabes, tiene tremendos sentimientos. Eso te sale en 30 de la noche, claro, y no sé, si te vas a meter más en una semana con ella, te la he dejado en 25. Ah, oye, y las sábanas tienes que ponerlas tú. No, 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 espere, aquí hay un malentendido. No, 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 es así. Yo no estoy buscando acceso, yo soy un hombre casado hace muchos años, con Chochoín Chao. Chochoín Chao, no, 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 a la niña la tienes que cuidar bien. Y tú no me puedes traerla de Chao porque te vamos a cobrar por daños causados. No, 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 señor, esa es mi esposa, Chochoín, de los Chao, del Singapur. De Singapur, no, no, mira, esa cosa la tienen que hablar entre ustedes, entre ustedes, dime cuando tú vienes, chino. No, no, mire, 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 parece que nos estamos entendiendo bien. Le explico otra vez, lento. Su sobrino me dijo que usted tiene tierlas para sembrar, para sembrar frutas y hortalizas. Entonces yo necesito llevar a Cuba parte de la cultura de nosotros, oriental. Y también llevamos sanaciones. Ah, ya, Chino, sí, ya, ya, sí, claro. Y así que tú eres, hijo, es que me confundimos, porque nosotros tenemos un chino amigo nosotros que viene a bailarse la niña vez en cuando. ¿Cómo? Nada, fíjate eso. Oye, bueno, mira, atiéndeme, dime, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que te hace falta? Ah, muy mal, mira, yo necesito sembrar manzana, para la sanación, peras, papa, también yuca, y con esa cosa yo hago maravilla. Sí, nosotros también hacemos maravilla aquí con todas esas cosas, muchachos, ¿tú no te imaginas? ¿Y eso de la sanación cómo funciona? Eso funciona, ¿verdad? Porque, oye, Chino, yo tengo un jipillo en el pecho que me coge toda la espalda, a ver cómo puedo quitarle eso, eso fue después de que me operaron de la vesícula. Mira, mira, esto es fácil, vamos a empezar a hablar del dinero. Yo le cojo el cu y se lo pago en dólares. No, no, a mí no me tiene que estar cogiendo ningún cu. A mí los dos no me hacen falta, pero yo no doy el cu mío. No, el cu, el CUC. Ah, el dinero, ya, claro. Mira, explico, esa es una de mis especialidades con la manzana. El dolor de la espalda, usted coge cuatro lolajas de manzana en la zona afectada y la pone ahí y lo flota durante 15 minutos. Después, bota esas lolajas que se asombrieron el dolor y le pone cuatro nuevas para sellar esa zona. Todo esto tiene que ser en la claridad, ¿entiendes? Por los rayos ultravioletas. Chino, oye, espérate un momentito, ¿cómo tú vas a coger una manzana para eso? Ni jugando. ¿Qué? Oye, que tú no sabes que con, oye, que en esta casa no se ve una manzana de cuando batista. Si tú quieres, mira, lo hacemos con pomada, pero con otra cosa, con manzana no, fíjate eso, chino. Mira, mira, eso antes lo quitábamos con carne de cordero. Con carne, le pasábamos un filete de cordero por la espalda y en tres horas se le quitaba el dolor. Claro, y como le decía antes León Mente, claro, eso se aplica en la claridad. Por los rayos ultravioletas. Mira, que te coja yo echando a perder un pedazo de carne para quitarle el dolor a alguien. Chicos, tú no sabes que por eso que ibas preso tú y los rayos ultravioletas, eso, o si no te matan. Juega con otra cosa, chino, no, no, fíjate eso, con la comida aquí no juega. Mire, mire, señor, señor, caldetei, esas son técnicas milenarias. Sí, está bien. Aprendida con mi esposa Chochoín, Chochoín Chao, de los chavales de Singapur. A la vez, te opresiona. Yo se las aplico desde hace más de 20 años y están nuevas, ¿le paquete? Sí, por eso también aquí te meten más de 20 años, ¿viste? Sí, sí, por eso aquí, en China tú haces lo que tú quieras, aquí tú no puedes estar en eso, digo, jugando con la S, menos con un pedazo de carne contero. Oye, ve acá, para los olores de riñones, ¿cómo funciona la cosa? Pero claro, eso se quita con las hortalizas. En la parte de la espalda baja, se ponen siete rodajas también. Y dale con la rodaja. La manja o yuca durante dos horas. En el caso de la malanga, debe ser la realidad. Por lo que le expliqué, los rayos ultravioletas. Claro. Pero en el caso de la yuca, debe ser en los culos. No, ¿qué, qué, qué, la yuca, por dónde? No, fíjate eso. Oye, Chino, ¿qué tú que estás queriendo decir? ¿Cuál es la intención tuya? ¿Meterme una yuca a mí por dónde? Nada de eso, aquí no hay nada de eso. No, 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 no. No, eso mismo te ayudo yo a ti. No, 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 no. No, mira, la única forma de que te culas lápios es los culos. Oye. Tampoco tiene que ser una yuca grande. Oye, ni grande, ni chiquita, métete la yuca tú, tú, Chino. Y la intención tuya es quitarle la virginidad aquí que este pueblo está embarcado, ¿viste? Te va a hacer negocio por otro lugar. Mira, si quiere llamar a alguien de La Habana que esa gente ahí tiene la mente más abierta. Aquí no está llamando para estarle metiendo la yuca a nadie. Mira, te quiero preguntar algo. Chico, tú nos puedes poner una recaca a ver si yo consigo alguien que quiera eso que tú dices por aquí. Yo lo escucho bien. Parece que se fue la señal. ¿Aló? ¿Aló? Déjame dar la vuelta al celo otra vez. ¿Aló? Yo te oigo bien, Chino. Oigo, mira, no te escuchas bien nada. ¿Oigo? Chino. Cubano se piensa que Chino es anormal. Si no hay negocio, no hay recarga. En lo culo sí, en lo claro no. ¡Este guajero loco!